Señor ministro, doctor Víctor Ríos. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Mucho placer saludar a la audiencia del radar de la MJP. Estamos acá con el encargado de prensa, que es el JJ Pérez. Su excelencia, buenas tardes. ¿Qué tal JJ? Estuvimos ministro alabando, entre comillas, la predisposición que tuvo con la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y por sobre todas las cosas hicimos hincapié en la audiencia cuando le decíamos, ministro, tenemos un programa del radar de la MJP, querríamos contar con su presencia y lo que nos llamó la atención y tenemos que contar a todos los socios y socias de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay que somos numerosos y que ahora estarán escuchando la predisposición que tuvo y fundamentalmente cuando le dijimos, ministro, sobre qué tema podemos hablar. Y me dijo el señor ministro, me dijo usted en su oportunidad, dijo a la comisión directiva de los temas que ustedes quieran hablar. Esas son cosas que sin lugar a dudas nos llenan de satisfacción por la apertura y por sobre todas las cosas por la franqueza de sus dichos, ministro. No, al contrario, doctor, yo les agradezco a ustedes, en primer lugar, la visita que me honra mucho de los señores magistrados, de ustedes que son los líderes, los dirigentes de la Asociación de Magistrados, una organización muy poderosa, muy prestigiosa y de mucha incidencia en el funcionamiento institucional del Poder Judicial en el Paraguay. Entonces, para mí es un gran honor, es mi obligación conversar con todos los actores del sistema judicial, con toda la sociedad, obviamente, pero para empezar con los actores más importantes. Así es que ha sido una oportunidad para que nos conozcamos, podamos debatir, intercambiar ideas. Y bueno, ustedes saben que yo vengo de un ambiente donde el debate es algo cotidiano, permanente, en ese ámbito en el que yo me estuve desempeñando por más de tres lustros. Bueno, uno tiene que estar preparado porque en cualquier momento aparece cualquier tipo de pregunta sobre cualquier tema. Entonces, uno tiene ejercicio para el debate sobre distintos temas. Y nos honra. No sé si me están escuchando. Estábamos tocando, ministro. Perfectamente, ministro, lo escuchamos. Muy bien, lo escuchamos. Y les decía que, bueno, uno en ese ámbito tiene que estar preparado para las emergencias, para las preguntas a veces inesperadas. Entonces, ese ejercicio del debate permanente, de la dialéctica cotidiana, trato de mantener, ¿verdad? Yo sé que tradicionalmente se ha instalado un principio muy importante, también en su momento cumplió un rol fundamental entre los magistrados, aquel que dice que el juez habla solamente por su sentencia. Ese principio cumplió un rol fundamental en una etapa especial de la evolución de la sociedad, pero en este momento yo creo que los jueces no solamente deben hablar por su sentencia, sino que deben explicar en términos sencillos, en términos coloquiales a la sociedad, sus decisiones, el sentido de sus decisiones, porque así nos exige, repito, la configuración de la sociedad actual que es mucho más, está hiperinformada y muchas veces entonces requiere mayor información, mayores explicaciones que lo que eventualmente pueda aparecer en una sentencia judicial. Y le decíamos que la intención nuestra es que la gente lo conozca al ministro Víctor Ríos y por sobre todas las cosas, cómo piensa el ministro Víctor Ríos sobre temas verdaderamente urticantes y que los socios y socias de la asociación están interesados. El tema de la jubilación, por ejemplo, que es una preocupación para nosotros, creo que abordamos ese tema y si la audiencia puede saber su pensar respecto al tema de la jubilación y fundamentalmente a las resoluciones rápidas que debe dictar la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, ministro. Bueno, la Corte venía haciendo indudablemente y ahora continúa haciendo un gran esfuerzo para acelerar los procesos de toma de decisiones, pero ahí hay que entender que por el sistema, por ejemplo, de control de constitucionalidad que tenemos en nuestro país, la sala constitucional realmente recibe una cantidad impresionantemente superior a expedientes que las otras salas. Entonces, eso viene a complicar bastante la situación. Y yo les decía a ustedes la otra vez, justamente, que siempre sostuve desde el punto de vista doctrinario que era importante, que sería importante que el Paraguay tenga un tribunal constitucional, pero mi fundamentación es que iba por el lado doctrinario, teórico. Pero ahora que soy parte de la sala constitucional de la Corte, agrego a esa convicción un aspecto empírico, porque realmente por la cantidad impresionante de expedientes que tenemos en la sala constitucional, no podemos resolver con la celeridad requerida por la sociedad, con la celeridad requerida por los intereses, con la celeridad requerida por los tiempos, los casos judiciales. Entonces, si tuviéramos un tribunal constitucional conformado, por ejemplo, con tres salas, bueno, serían tres salas las encargadas de resolver, o sea, por ejemplo, los 5.000 expedientes que hoy tienen en la sala constitucional. Y uno de los aspectos muy sensibles, uno de los temas muy sensibles es el tema de la jubilación. A veces pasan años para que se pueda finiquitar un proceso sobre jubilación, y eso implica un verdadero calvario, por ejemplo, a los magistrados, que durante ese tiempo no puede percibir, no percibe sus haberes. Entonces, eso implica disminución de su calidad de vida, seguramente también, pues en alguna ocasión significa una afección grave de su estado de salud, su sufrimiento familiar, y verdaderamente esa es una gran preocupación. Y estamos, miramos eso con mucha responsabilidad para acelerar lo más que se pueda, por ejemplo, los casos que tienen que ver con las jubilaciones en general y, lógicamente, de los magistrados, porque aquí no solamente el problema es de los magistrados, sino que hay mucha gente en nuestro país sufriendo por este tema, porque hay que entender también que nuestro sistema de seguridad social es un sistema muy precario, no es comparado siquiera con el sistema de seguridad social de los países vecinos. Ministro, ¿cómo se siente actualmente en este nuevo cargo? Ministro, por más que hace poco tiempo que está en el cargo, ¿cómo se siente? ¿Usted creyó que así iba a ser el trabajo en la Corte Suprema de Justicia? Porque viene de un ámbito totalmente diferente y distinto, ¿verdad? Sí, es un ámbito diferente. Estoy en proceso de adaptación, siempre comento que cada institución tiene su propio ritual, sus propios cánones, sus propias reglas de funcionamiento, su propia dinámica. Y en este caso estamos hablando de un poder, de otro poder del Estado. Yo vengo del Poder Legislativo y toda la sociedad sabe de los cánones del funcionamiento del Poder Legislativo. Y el Poder Judicial es un poder del Estado, es un área de gobierno del Estado, pero tiene características muy distintas. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo de adaptación hasta en el, obviamente, para pensar en el lenguaje, la retórica es diferente, los tiempos son distintos, la cultura institucional es distinta. Entonces, ya tiempo adaptarse y en ese sentido, agradezco muchísimo, ya dije, también en una ocasión que esta etapa para mí es una etapa pedagógica, una etapa, evidentemente, de aprendizaje. Y agradezco muchísimo en ese sentido la comprensión, la colaboración de los otros señores ministros, que le ayudan muchísimo, al igual que los relatores, las relatoras, el equipo de trabajo que tengo en el despacho, pero en definitiva todo el talento humano de la Corte Suprema de Justicia se ha mostrado muy abierto y receptivo a mi presencia, y bueno, me ha facilitado muchísimo el proceso de adaptación. Ministro, en este momento a nivel latinoamericano hay un problema grande con Guatemala. Una de las juezas en este momento, después de muchos juicios que tiene de parte de los otros poderes del Estado, pidió asilo en los Estados Unidos, y en este momento es el tema respecto a la independencia del Poder Judicial. Y por sobre todas las cosas, en la generalidad de los casos, se nos atribuye solamente que el Poder Judicial en Paraguay esté en esas condiciones, ¿verdad? Yo quiero significar ese hecho que en este momento está sacudiendo a la Federación Latinoamericana de Magistrados Flan, donde Paraguay es parte integrante, con respecto a la independencia del Poder Judicial en Guatemala. Sí, sí, conozco el caso. Está muy bien tu planteamiento, porque ese tema de la mediterránea y la mental es un tema preocupante. Queremos pensar siempre que hay cosas que solamente ocurren en Paraguay. Esta cuestión de la falta independencia del Poder Judicial es un problema regional. Tenemos el tema de Venezuela, tenemos el tema de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil. O sea, no me van a decir que lo que se le hicieron a Lula es un ejemplo de independencia del Poder Judicial. Argentina misma. Es impresionante el avance de otros poderes. No solamente de otros poderes, sino de otros poderes prácticos sobre el Poder Judicial. Este es un problema regional. Por eso es que es muy importante que los magistrados participen de asociaciones, de organizaciones a nivel regional para que este tipo de problemática regional pueda ser abordada también desde una perspectiva regional, desde una perspectiva de conjunto. Y bueno, la independencia judicial está en crisis porque en general también la democracia está en crisis en todo el mundo y especialmente en América Latina. Y la independencia del Poder Judicial es un elemento, un factor esencial de la democracia y en consecuencia está en crisis. La democracia también está en crisis, por ejemplo, la independencia de los jueces, la independencia del Poder Judicial. Que hay que mencionar que en el caso de los magistrados, esa falta de independencia no solamente se debe a factores externos, a veces también se debe a factores internos al subsistema judicial, digamos. Como por ejemplo, yo soy alguien que sostiene claramente que la oficiosidad en la actuación del jurado en judicial entre magistrados afecta gravemente la autonomía, la independencia de los magistrados. Y esa ha sido una lucha permanente de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay, doctor. Luchamos, procuramos, de una u otra forma existe un pequeño avance en cuanto a la oficiosidad. Creo que usted le dio un nombre muy particular la vez pasada cuando estuvimos hablando. No recuerdo exactamente porque ahora se necesitan seis votos para que se inicie un procesamiento de acuerdo a la nueva ley del jurado. Tenía creo que un término muy peculiar, doctor, respecto a eso. La oficiosidad disminuida, le digo. Pero al final sigue siendo, sigue habiendo oficiosidad. Porque a veces necesita una mayoría especial, un procedimiento especial. Pero de todas maneras, la cuestión no está en la mayoría precisamente. O sea, el problema esencial no está en la mayoría requerida, sino que en el sistema, en el funcionamiento del sistema. Y en el Paraguay nosotros hemos festejado como abogado, como sociedad, la implementación del principio acusatorio. Porque decía, decía, siempre nos dijeron, y así realmente que el sistema inquisitivo es un sistema que no garantiza la imparcialidad del juzgador. Porque si yo te investigo y después yo te juzgo, entonces yo soy fiscal y juez. Entonces no tengo ninguna, no puedo tener ninguna imparcialidad. Cuando se instaló el sistema acusatorio en Paraguay, después dijimos, bueno, este es un avance, un cambio cualitativo fundamental en el funcionamiento del sistema judicial y en el fortalecimiento de la democracia. Y, bueno, es hora de decir adiós definitivamente al sistema institutivo. Lo que pasa es que hay un inquisitivismo residual que permanece precisamente en el jurado de juzgados de magistrados que afecta a la defensa. Hay quienes tienen que garantizar el principio acusatorio, hay quienes tienen que garantizar la imparcialidad de los juradores, hay quienes tienen que defender los derechos humanos constitucionales de los ciudadanos, que son los magistrados. Por eso es que este tema de la oficiosidad, por más que sea disminuida, por más que sea una oficiosidad desvaludada, sigue siendo una situación que afecta gravemente al funcionamiento del sistema, a la autonomía, a la independencia de los jueces y de mi perspectiva es claramente inconstitucional. Ministro, la misma cosa, el mismo pensamiento, para que los socios y socias de la asociación y la audiencia sepan con respecto a sus pensamientos, respecto a aquel juez fiscal o defensor que antes de ser suspendido no es oído. Yo no estoy de acuerdo con eso, la famosa, como que la inaudita parte, imagínate que, a ver, vamos olvidando de jueces y fiscales y defensoras, un ciudadano, un ciudadano que anda por ahí y le dice, bueno, al final que acabamos de embargar todos tus salarios y todos tus bienes, y le dice, ¿y por qué? Y después te vamos a explicar. Ahí hubo una denuncia, vos no tuviste, a vos no te llamaron, no te pidieron ninguna explicación, simplemente ya te cayeron con la sanción. Yo no estoy de acuerdo con eso, además, tampoco estoy de acuerdo con la suspensión de magistrados sin goce de salario. Para mí es también claramente inconstitucional, la Constitución no adivina a la Corte a sostener a magistrados sin goce de suerdo. Autoriza a suspender a magistrados, pero en ninguna parte autoriza a que sea sin goce de suerdo. ¿Por qué digo esto? Porque un magistrado suspendido, inaudita parte, sin goce de suerdo, el ejemplo que doy para esta visión de la Corte no es tanto. Este magistrado suspendido, inaudita parte, sin goce de suerdo, está en peores condiciones que los esclavos, porque los esclavos, obviamente, no tenían libertad, pero sus dueños estaban obligados a darle de comer. En este caso, el Estado le priva al magistrado de sus salarios, pero mantiene su posición de magistrado, y en consecuencia le prohíbe poder realizar cualquier otra actividad que le genere remuneración, y tampoco le garantiza comida. Entonces, está peor que un Estado. El Estado no le permite trabajar, no le permite cobrar ninguna remuneración, y no le garantiza comida al magistrado ni a su familia. Esa es una situación que choca claramente con el texto y con los principios fundantes de nuestra Constitución Nacional, que es una Constitución democrática que instala y establece el Estado Social de Derecho, que parte fundamentalmente del respeto a la dignidad humana. Ministro, para que la gente sepa también ¿Cuál es el temperamento actual de la Corte Suprema de Justicia respecto a la remuneración del magistrado suspendido? ¿Cuál es la postura de la Corte Suprema de Justicia actualmente respecto al salario del magistrado suspendido? Estamos en una situación límbica. Últimamente no se puede decir que hay una mayoría consolidada a favor de una u otra postura, pero en la mayoría de los casos hemos resuelto las suspensiones con goce del salario básico, pero todavía hubo casos en que fueron suspendidos magistrados sin goce del salario básico, en la mayoría, no existe una mayoría sólida al respecto, así que esto es algo todavía en discusión, en pleno debate. Yo voy a seguir haciendo el esfuerzo para convencer a sus excelencias, señores ministros, para que haya una postura firme, contundente, una jurisprudencia pacífica de la Corte, la no suspensión sin goce del salario de los magistrados, que en todo caso la suspensión sea con goce del salario básico, de la remuneración básica.